Yo sé que es importante el insumo en la repartición, sé que es importante los móviles, sé que es importante la picha, sé que es importante hasta la bonificación, la prolongación en la hora extra, hasta el salario, como digo, hasta el salario sé que es importante, pero a veces me detengo ahí, le digo, la guita va y viene, vos la peleás hoy, la peleás mañana. Ahora me pregunto y les pregunto a todos y cada uno de ustedes, para que tomemos conciencia de lo que creo que es esencial. Díganme, ¿de qué le serviría un buen salario y las buenas condiciones de trabajo si no tienen laburo? Si no tienen laburo, ¿para qué mierda le van a servir esas cosas? Entonces lo esencial ha sido, es y será en este enemio la protección del trabajo asegurado de todos los compañeros. Habemos casi 3.000 compañeros, estamos hablando de 3.000 familias, tenemos como gremio la responsabilidad de la vida laboral de esos compañeros. Así que empiezo por hablarle a los que estamos en la planta permanente, los que estamos en la planta permanente, alguna vez también carajo fuimos contactados. Gracias.